saludando líderes en el día de hoy vamos a ver mis primeras impresiones con lo que es el nuevo ecosistema que microsoft está tratando de darnos a nosotros con lo que es maui hoy vamos a hacer la instalación de todo no tengo nada instalado y vamos a ver cómo es la estructura de una aplicación con maui entonces primero que nada es bueno saber que yo estoy al tanto de todas las noticias que microsoft ha dado sobre el tema de maui y creo que algunas que otras cositas más porque me gusta indagar mucho me gusta mantenerme actualizado entonces es bueno tener eso en cuenta bien entonces lo primero que vamos a hacer es ver la página principal de maui en el gip hop aquí nosotros vamos a ver toda la información general y el estatus sobre maui algo bastante interesante que nosotros podemos ver acá aparte de los sdk son las noticias que ellos las tienen acá en caso de que ustedes tengan no ser algunas dudas de una manera fácil y sencilla pueden venir acá y buscar las informaciones de igual manera tienen la parte de discusión dentro del hip hop donde podrán a ir ver diferentes temas que se están debatiendo pueden hacer preguntas pueden hacer sugerencias y nada ahí hay una comunidad un poquito activa según lo que veo qué habla sobre maui entonces no sé cómo se instala nada vengo acá simplemente para ver y veo un enlace que me dice que instale los sdk listados aquí y aquí en este récord podemos ver que estos son ejemplos y me dice que instale estos sdk que están acá yo no lo voy a instalar así fíjense que aquí hay varios sdk y varios paquetes que nosotros pudiéramos instalar pero hay una herramienta que la boca que es la que podemos utilizar para instalar maui y que nos haga el chequeo de todo lo que tenemos instalado y él automáticamente nos instala las herramientas necesarias para utilizar maui con dotnet 6 no tengo 26 para que lo tengan pendiente entonces vamos a trabajar todo desde cero bueno vamos a hacerlo ahora ya que estamos vamos a copiar el comando vamos a abrir una página en blanco de visual estudio y dentro de nuestro visual estudio entonces acá nosotros pegamos la herramienta de red que es el datnet maui check vamos a ver qué pasa con el comando ahí si se fijan ya se están ejecutando algunas operaciones nos dice podemos invocar la herramienta utilizando el siguiente comando maui check la van a hacer vamos a ejecutar el comando que ellos nos y fíjense que ya aquí me salta un programa para que les dé los permisos le damos a que sí y empieza la sincronización con todas las librerías que nosotros vamos a estar utilizando fíjense que es interesante a ver parece que tengo algunos errores y nosotros podemos actualizar estas herramientas directamente desde del console manager de android pero él me dice y quieres intentar arreglar eso está interesante yo no no he tocado nada vamos a darle que sí ojalá y no dañe nada vamos a ver qué pasa me dice intentando arreglar en android sdk parece que está instalando el sdk directamente el mismo esto es muy interesante estamos hablando que yo iba a tener que abrir la consola o buscar la página directamente y aquí no estoy haciendo absolutamente nada y ya la herramienta como tal me está descargando todo lo que necesito esto es bueno que haya pasado la verdad porque así también ustedes si les pasa algo similar pueden ver que la herramienta puede solventar algunos errores o algunas cosas que te faltan dentro de tu entorno de trabajo la verdad que me ha sorprendido vamos a ver cómo funcionan las cosas al final de todo en lo que esto descarga vamos a ver algunas cosas que nosotros podemos ir viendo sobre danet maui ok primero si yo quiero información sobre maui a dónde ir bueno lo primero que tienen que saber es que si quieren hacer una búsqueda en google no pueden buscar solamente maui porque ya hay muchísimo contenido sobre maui que es una isla que si la película que si lo otro etcétera etcétera tienen que hacerlo con dotnet maui y ahí ya si sale toda la información sobre maui maui si ustedes se fijan hay muy poco contenido de la comunidad sobre maui mayormente el contenido que nosotros podemos ver son directamente del equipo de microsoft y quizás una que otra persona que da sus comentarios sobre la instalación o testeo que ha hecho con maui que es lo que básicamente nosotros estamos haciendo en el día de hoy sin embargo yo quería hacerlo un poquito diferente y quería comentarles un poquito mi experiencia porque muy probablemente muchos de ustedes se puedan encontrar con algunos de los desafíos que cualquiera de nosotros se puedan encontrar y si es una persona que está iniciando muy probablemente también se encuentre con más desafíos aún y no tenga el conocimiento para solventar esos pequeños desafíos pero independientemente de fíjense que para yo ver las noticias oficiales sobre maui lo veo directamente desde el blog de microsoft pueden acceder a él desde de blog punto microsoft punto com es la barra dotnet y ya que en el blog de dotnet podemos venir acá al buscador escribir maui y nos van a aparecer todas las noticias en orden descendente realmente la introducción tiene algo bastante interesante lo tengo por acá es muy importante para las personas que estén viendo este vídeo y no sepan lo que es maui que pueden ver toda la información sobre maui vamos a verla un poquito por arriba eso sí lo vamos a ver maui en sí es un framework multiplataforma para la parte de las interfaces de usuario ellos prometen una experiencia para el desarrollador de un solo proyecto fíjense acá que tienen todos los archivos dentro de un solo proyecto todas las plataformas parece como si fueran carpetas los recursos dentro de un solo proyecto con samarín samarín formas teníamos que manejar estos recursos en proyectos individuales y algunos de ellos sí es cierto que podríamos hacer incrustar estos recursos como como incrustados como en vez dentro de nuestro proyecto samarín form dentro de nuestro proyecto compartido acá también tenemos algunos patrones ellos dicen que samarín samarín forms está muy atachado a lo que es en vivir y sam entonces se hace muy difícil crear un framework porque lo que hacen es para samarín forms lo que hacen es crear un framework encima de un framework y eso en temas de rendimiento se nota y se nota bastante hay frameworks como uno que todavía no he testeado no me atrevo a dar un veredicto sobre él y creo que mobile blazer binding también utiliza lo que es samarín forms por detrás por detrás entonces esto una capa encima de otra capa obviamente tiene un pequeño conflicto con los temas de performance no es que vaya a funcionar más ni nada de eso pero sí que es bueno saberlo entonces con maui ellos lo que ofrecen es una arquitectura que te permite a ti crear en caso de que ustedes quieran crear sus propios frameworks y aparece un estilo nuevo de programación ellos pueden hacerlo y simplemente seguir utilizando el core que va a ser maui fíjense que acá nosotros tenemos varios patrones que maui nos da a nosotros para nosotros poder trabajar como es en vivir bien y lo que es samarín vamos a seguir utilizando el samarín de toda la vida vamos a poder utilizar envío y como es aquí no mencionan comer por ningún lado pero esto viene de comer entonces eso me hace pensar a mí que al final de todo esta idea de este proyecto que ellos tienen con comer no se llamaría de esa manera e interesante comer no es un nombre que no me desagrade pero tampoco no es un nombre que me llame mucho la atención con comer para las personas que no lo saben es para trabajar tus interfaces de usuario tanto con envío y si ya interfaces de manera declarativas que es lo que está haciendo un poquito popular a nivel general hoy en día y es interesante que aquí no mencionen móvil ahora mismo creo que el prototipo está siendo utilizado con samarín form solamente pero fíjense que acá ellos hacen la mención de blazer pero no lo mencionan dentro de los patrones que tienen acá dentro de la introducción recuerden que esta fue la introducción y ya se han ido anunciando varias cosas entonces fíjense que por este lado ellos ya anunciaron la preview 3 que es la última que tenemos dentro del repositorio ellos tienen ya algunas cosas avanzando con la preview 4 pero ya aquí en la versión 3 de esta preview ya vemos que soportamos desktop también vemos que nos mencionan esta herramienta que es la que nosotros estamos utilizando para descargar lo que es maui y nos dicen como nosotros podemos comenzar una aplicación con maui fíjense que acá dice tu primera aplicación y nos dicen como cuáles son algunas de las cosas que va a tener lo que es nuestra aplicación en maui ¿qué pasa? que aquí hay varias cosas interesantes como lo que es el app builder no sé si ustedes querrán que yo escriba un blog sobre el app builder muy probablemente las personas que vengan de trabajar aplicaciones web conozcan un poquito sobre el app builder sé que muchos no lo sabrán entonces si ustedes quieren que profundicemos un poquito más sobre eso me los dejan saber en los comentarios incluso puedo hacer algo bastante interesante porque pudiéramos hablar sobre qué implicaría dentro del ecosistema de maui y cómo nosotros pudiéramos aplicar buenas prácticas desde un principio porque el tema del app builder el builder como tal es un patrón conocido pero sin embargo cuando tú empiezas a tener muchísima información dentro de tu startup class dentro de todo ese documento se complica, se ve feo, tú sabes no es la misma experiencia de usuario como desarrollador entonces hay buenas prácticas que te permiten a ti tener eso un poquito más organizado un poquito más visual para que tú le puedas dar un mejor soporte a tus aplicaciones con el tiempo entonces si ustedes quieren que yo hable sobre eso me dejan saber entonces fíjense que también vamos a tener nuestra clase app como lo teníamos antes deriva de aplicaciones pero tenemos algo bastante interesante y es que tenemos este método que sinceramente no sé lo que hace lo vamos a ver ahora vemos acá que nos dice mainwindows y nos devuelven ok esto es una clase que deriva de windows esto tiene una página y tiene un contexto y le pasamos nuestra main page a la página ok eso lo vamos a ver un poquito más en detalle cuando estemos viendo la aplicación bueno aquí vemos que estamos manejando los ciclos de vida los eventos de ciclos de vida nativos dentro de MAUI fíjense que este es el ejemplo que yo le estaba mostrando fíjense que antes yo le decía no porque si tú empiezas a utilizar mucha configuración el archivo se extiende este es un ejemplo dentro de un solo archivo ya aquí podemos ver que tú vas a estar manejando varias configuraciones de diferentes plataformas entonces es muy probable que si tu aplicación es muy extensa que el documento sea extenso y que hasta cierto punto pueda llegar a ser un poquito confuso pero no pasa nada hay buenas prácticas para manejar eso aquí manejamos eventos de ciclos de vida de las aplicaciones y también vamos a hacer parece que aquí vamos a utilizar la configuración de plugins también entonces imagínense que tu aplicación utiliza 10 plugins que necesitan configuraciones por plataformas o que necesitan cierta configuración esas configuraciones van en la clase de startups y van ahí en tu builder es interesante todo realmente y eso sería todo vamos a ver que tal nos fue con nuestra instalación bueno aquí vemos que nos dio un error nos dice que había una recomendación le dijimos que sí él hizo una instalación de diferentes librerías y dice que los cambios fueron aplicados que está chequeando de nuevo todo pasó perfectamente y me dice hay una recomendación quieres descargar el SDK de .NET 6 vamos a darle a que sí fíjense que la herramienta como tal me ha hecho todo creo que este SDK probablemente sí dure un poquito más pero todo hasta ahora bastante bien realmente la herramienta la tienen acá este es el GitHub pero con varios comandos ya yo creo que ustedes pueden trabajar fíjense que nosotros prácticamente no hemos hecho nada y creo que ya vamos a poder utilizar MAUI con nuestros proyectos también comentarles vamos a buscarlo Visual Studio creo que era el 2022 ya anunciaron no sé si la preview pero ya anunciaron Visual Studio 2022 y lo que va a tener va a tener la versión va a ser de 64 bits eso tiene muchos beneficios los voy a dejar para que lo lean en el blog vienen algunos temas de diseño en este caso ellos hablan un poquito sobre algunos íconos y hablan un poquito sobre alguna personalización entonces fíjense que Visual Studio ya tiene soporte para .NET MAUI entonces no sé si sería interesante descargarlo creo que no no es posible pero estos son todos los beneficios o nuevas características que va a venir entonces vemos acá que nos dice que necesitamos todos los SDK que no están instalados con lo que es .NET 6 vemos aquí que nos falta Microsoft Android esos son los nuevos SDK que ya no se llaman Summarine Android Summarine IOS entonces vamos a darle que sí bueno vamos a durar un poquito la verdad entonces vamos a darle un poquito de tiempo wow lo hizo tan rápido wow ok me dice hey el .NET CDK necesita bueno aquí a nosotros no no hace falta de todo pero no importa al final lo que le estamos dando es que sí a que sí a que sí a que sí muy sorprendido con esta herramienta la verdad ok estamos aquí nuevamente bueno dejé un ratito y a los 20 segundos ya se había instalado todo entonces fíjense que ya me dice hey ya tienes todo o felicidades todo se ve genial me dice que le dé a salir y en teoría ya yo tengo todo instalado para iniciar mi aplicación con Huawei entonces suponiendo que ya tenemos todo esto cuáles serían los próximos pasos vamos a ver realmente yo no quiero crear un nuevo proyecto más bien quisiera ver alguna aplicación hecha entonces miren lo que vamos a hacer aquí tenemos varios proyectos vamos a coger este mismo y vamos a abrirlo en el Visual Studio vamos a darle a ella que sí fíjense que yo prácticamente no he hecho nada por lo menos con la parte de la instalación simplemente estamos testeando vamos a abrir todo lo lo que tengamos acá vamos a ver cómo funciona y vamos a ver un poquito eso que ellos nos ofrecieron en un principio tenemos aquí nuestras soluciones aquí hay algo bien importante a comentar nosotros tenemos aquí ejemplos de Maui que podemos ver acá y también de Mac iOS Android y no sé qué es esto ni esto de Windows bueno no de Windows entonces imagino así a primera vista no lo sé que este sería el proyecto el de Maui donde nosotros tendríamos todo dentro de un solo proyecto pero si tú quieres utilizar tu aplicación si tú quieres crear aplicaciones nativas directamente con la plataforma con Android y todo lo que Android robé a nivel nativo como si tú estuvieras trabajando con Samarin Android tú lo puedes hacer con lo puedes seguir haciendo con Maui entonces vamos a abrir el de Maui que Maui es el que nos interesa esto es lo que nosotros tenemos con Maui este sería nuestro proyecto estas serían las librerías para Android y iOS que nosotros necesitaríamos todo muy bien la verdad miren aquí tenemos algunos recursos si nosotros quisiéramos poner imágenes la pondríamos ahí en recursos pero se supone que ya eso no funciona de esa manera y aquí también igual entonces aquí tenemos una carpeta de recursos ¿qué recursos teníamos acá? ah valores para el tema de colores y estilos eso está interesante fíjense que acá también tenemos el manifest de nuestro proyecto Android por defecto y con iOS tenemos el launch green el cual no se puede editar con Visual Studio ya hay que hacerlo directamente desde la Mac Mac Catalyst los recursos aquí tenemos aquí tenemos las imágenes tenemos el bot tenemos fuentes y tenemos el app icon ¿ok? podemos tener nuestro app icon directamente desde nuestro proyecto compartido y no hacerlo desde plataformas individuales está muy bien me gusta ya eso ya eso es un paso que te están quitando ya tú no tienes que generar o tu equipo si tú trabajas con un equipo tu equipo de diseño no tiene que generar diferentes soluciones diferentes sites para el tema del icono porque automáticamente te lo genera ahora bien hay que ver el tema del lanzamiento de las aplicaciones y también te genera el icono para todas esas aplicaciones por ejemplo si tú quieres lanzarla a la tienda en IOS tú necesitas el de 512 eso son preguntas interesantes que ahora mismo no puedo responder vamos a ver aquí en el startup bueno esto es un poquito más lo que nosotros vimos en el post que ellos escribieron estas son las fuentes aquí dice que utiliza una aplicación MAUI y le pasa la clase app y estos son los ciclos de vida para Android en este caso a ver aquí me sale Android vamos a dar aquí a Android a ver si este pedazo de código se habilita aquí me dice que estoy en IOS vamos a darle aquí a Android y aquí si se habilita ok entonces bueno vemos que desde nuestra clase startups llamamos a la clase app antes esta clase app se llamaba directamente desde nuestras plataformas de destino fíjense que aquí tenemos un main window pero vamos a ir de la clase app que es una clase app de toda la vida imagino así es una clase normal con tu application y tu application resources todo normal de aquí me salen algunas observaciones vamos a venir acá inicialize component que no se pierde y aquí viene el create window algo interesante que hay que recargar es que al parecer maui va a soportar múltiples ventanas todavía no se ha hablado mucho sobre esto pero es interesante y aquí devuelven un main window el main window es este que lo que hace es devolver un main page esto me confunde un poco antes nosotros hacíamos la llamada desde acá y ahora vamos a tener que utilizar otra clase que sería esta que deriva de window entonces creo que esto hasta el momento es todo vamos a compilarlo a ver que tal oh miren el mensajito que nos sale acá me dice para editar tu storyboard de IOS necesitas utilizar Xcode en la Mac antes se podía hacer no te voy a decir que era la mejor experiencia porque no la era y ya parece que se han rendido y si o si para tu crear tu storyboard necesitas hacerlo en una Mac falló el video a ver que dice restaurado 12 segundos error el detalle wrong no existe en este proyecto no existe un error el lapse en 14 segundos ok no sé quizás estoy haciendo algo mal unos momentos después a ver vamos a hacerlo un poquito como más vamos a abrir acá la consola de PowerShell que tiene directamente Visual Studio y bueno aquí a ver que tenemos y me da un error me dice the target wrong doesn't exist in the project bueno aparentemente no puedo ser capaz de compilar este proyecto igual esto proyecto no sé si habrá algo más déjame ver como se llama en vez de hacerlo con la solución hacerlo directamente con el nombre del proyecto vamos a intentarlo por intentarlo que no se diga que no lo hicimos lo mal menos termo le damos acá project file doesn't exist si lo hacemos con la solución si lo podemos hacer pero nos da error si lo hacemos con el nombre del proyecto como aparece acá entonces vamos a ver si nos falta algo más ok aquí nosotros estamos viendo que me dice para nosotros poder lanzar el proyecto de internet maui tenemos que especificar el target framework que nosotros vamos a estar utilizando entonces habría que especificar qué proyecto acá entonces vamos a venir acá nuevamente vamos a copiar ya que estamos ya que estamos vamos a ver vamos aquí le damos aquí vamos ok entonces ahora sí en teoría esto debería funcionar vamos a ver vamos a ver qué pasa tenemos otro error estamos utilizando una preview hello maui ddl el build ha fallado me dice que no hay dispositivos disponibles unos momentos después si ustedes se fijan ya tengo la aplicación compilada parece que todo era un error mío le escribí por twitter y etiqueté a Gerald y a Javier quizás muchos de ustedes los conocen me resolvieron el tema directamente y lo que me estaba pasando era que no tenía el emulador corriendo sabes que tú estás muy acostumbrado o estamos muy acostumbrados a simplemente compilar la aplicación y automáticamente te abre el emulador y te y te corre la aplicación en este caso como todavía no está todo el soporte completo no lo hace hay que hacer hay que abrir el emulador de manera manual pero algo muy importante que también quiero recargar es que no tenemos las opciones del emulador acá si lo queremos hacer tenemos que ir a tools android y abrir el device manager y ejecutar el emulador que ustedes quieran utilizar en mi caso yo tengo este y esta sería nuestra aplicación con maui la verdad un poquito más de de lo que se esperaba ya realmente esa animación es interesante pero esto era lo que se esperaba entonces todo bien hasta este punto entonces a ver qué más cosas nosotros pudiéramos ver sobre lo que es la arquitectura de maui bueno en primera instancia que es esto access set mage directory porque se llama access yo tengo aquí yo no tengo ningún folder que se llame access para el tema de los recursos bueno imagino que eso ya más adelante nos contarán para qué sirve la aplicación funciona primero inicia esta clase inicia el app builder después viene acá va a el app sammel.cs inicializa nuestra nuestro diccionario de recursos y luego viene aquí para crear la ventana nos pasa el estado y inicializa el main window que este recibe un window entonces acá inicializamos nuestra página principal pequeños detalles lo que ellos están aportando por ejemplo tú tener tus recursos en un solo lugar es decir tú darle una imagen imagino que un SVG y que ese SVG ellos te lo trasladen a diferentes resoluciones eso es bastante poderoso eso se puede hacer con summary forms hoy en día pero que te lo haga la aplicación por defecto es bastante bastante interesante manejar todos esos recursos son un solo lugar nítido no sé como ellos lo van a hacer para el tema de del splash green ojalá y el splash green sea uno para todo el proyecto porque eso sería lo que yo esperaría cosas que son hay que hacerlas en ambas plataformas y tú me das a mí una opción de hacerla dentro de un solo proyecto eso a mí me llenaría mucho de felicidad realmente entonces seguía comentando sobre ese tipo de detalles que le quitan al desarrollador le quitan muchísimo trabajo porque son pequeños detalles pero con el tiempo esos pequeñitos detalles van sumando van sumando y ahí tú te das cuenta de que hey realmente esto ayuda y nada más que comentarles creo que también como está la parte de de los handlers yo estuve viendo un poquito por arriba el tema de los handlers si es verdad que me gustaría profundizar un poquito más pero en teoría debería ser más fácil que utilizar directamente los renders creo que muchas personas también se van a encontrar con muchos desafíos con el tema de los handlers porque es un tema más de conocer la API nativa para hacer esas cosas que las personas quieren hacer de una manera fácil que eso no va a pasar así y se los digo van a tener que conocer la API nativa para hacer customizaciones de cada plataforma claro si tú quieres cambiar el color de algo si quieres cambiar aquí oye quizás tú puedes hacerlo viendo la misma API ahí le das punto que sale el intelligence y ahí quizás vas testeando y puedes obtener resultados pero si no conoces la API nativa y quieres por ejemplo algo fácil y sencillo poner un frame dibujado por fuera se puede hacer en summary form pero imagínate hacerlo de manera nativa creo que muchos con eso estarían teniendo problemas entonces que den el tema de los handlers lo veo bastante bien sin embargo también sería interesante que se cree no sé si un concurso un reto por parte de la comunidad para crear handlers para ver cómo se crean esos handlers para conocer la API nativa para esas personas que no tienen tanto conocimiento con las API nativas porque para nadie es un secreto que cuando las personas entran no entran a summary en Android o entran a summary en iOS sino que entran directamente a summary forms una idea que yo tuve sería crear no sé cuántas personas acá conocen el summary month o el mes summary no sé crear un mes maul empezando con handlers creando handlers para para maul no sé es una idea la mayoría de las personas que conozco no tienen tiempo yo no tengo tiempo y como es un tema de handlers ellos van a tener que investigar un poquito y entonces por eso no me atrevo porque cada quien va a tener que hacer sus investigaciones por su lado pero es una idea que tengo si a ustedes les interesa si alguien quiere apoyar esto que me dejen saber que a mí me gustan mucho las iniciativas entonces bueno nada más que comentarles la verdad a nivel general veamos como me siento con ya lo vi más o menos entiendo cómo funciona tu trabajo debería ser en teoría el mismo tú deberías trabajar de la misma manera hay cosas que todavía no están explicadas pero a nivel general a ver lo veo bien pero todavía es muy temprano para dar una opinión al respecto lo veo muy bien en verdad ya te están facilitando la vida en muchos aspectos y hay muchas iniciativas que están bastante bien por ejemplo el tema de darles a los desarrolladores bastantes opciones para el tema del desarrollo lo veo excelentemente bien por ejemplo el tema a mí de Mobile Blazer Binding me llama muchísimo la atención porque vamos a evitar muchísimo tipado que nosotros hacemos con Samen y utilizando prácticamente la misma síntesis con Blazer nos vamos a ahorrar esa síntesis y teniendo el mismo marcado que eso es bastante bastante interesante a nivel general creo que el equipo de Samen lo está haciendo muy bien y nada señores esta ha sido las primeras impresiones recordarles que si hay muchísimas cosas de las que nosotros podemos hablar y podemos escribir si ustedes quieren que nosotros hablemos sobre el app builder para empezar a trabajar con Maui hablar un poquito sobre cómo funciona ese patrón y cómo poderle sacar más provecho me lo dejan saber igual si quieren la comparativa lo voy a escribir en Twitter inmediatamente termina de grabar este vídeo lo voy a escribir en Twitter voy a hacer una encuesta si quieren que hable un poquito sobre esa comparativa sobre envío samuel en vivien envío y come lo by blazer binning que tengo un poquito que tengo opiniones encontradas en ese aspecto y nada muchísimas gracias espero que este vídeo les sirva a algunos en caso de que quieran testear con Maui que sepan que el equipo de Microsoft está siempre recibiendo feedback y si ustedes pueden darle ese feedback si pueden testear a ellos les va a agradar bastante y nada más nos vemos en la próxima chau